12.40 amigos ¿Qué pasa? Señoras y señores, poné el tema que pidió Porque pidió que haya un tema ¿Cómo? Llega él ¿Quién? De los tipos más facheros que habitan este país ¿Quién? De los actores que nos representan mundialmente ¿Quién es? Es un honor tenerlo acá ¿A quién? ¡Nada! ¡El Baralia! ¡El Baralia! ¡El Baralia! ¡El Baralia! ¡El Baralia! ¡Bienvenido! ¡Uy! ¿Suena el tema? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está bien Me gusta el cambio de remera Me cambie la remera porque siempre... ¿Qué pasó? Tiene con la mochilita ¿Quién trajiste? ¿Regalitos? ¡Traniste regalitos! ¡Sos un capo! Mate para la compartita Sé que me iban a dar una faculita Acá tenés medales Una medale de una de vuelta y un vigilante de vuelta Tiene un minutito ¿Por qué están dando la vuelta? ¿Por qué tengo acá? Mirá Me encanta que venga con la mochila A ver Sí, sí Traje el... No, porque yo siempre estoy No sé si va a ser frío Si va a ser calor Si te van a transpirar los sobacos ¡Ah! 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 ¡Ya está armado! ¡Ya está armado! ¡Ya está armado! A las entrevistas me encanta Yo tengo... Ves, acá está Disculpame, gracias No, no, tranqui Buen termo, ¿eh? ¿A vosotros le gusta el mate de tu mate? ¿Como que tiene un sabor particular? No, bueno, porque lo hago... Mirá Mirá cómo está, ves que está la uruguaya ¡Ah! ¡La islita! Este tema es un temazo, ¿eh? A ver, súbilo Es romántico ¿Yo? Este es un tema clásico Esto es Cat Power, ¿lo conocen? Sí Tocaron ahora hace poco Cat Power Primero son Nos cambió el mood el tema Pero me gusta, me gusta, me gusta Bueno, disculpen No, 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 no No, 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 ahí, 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 ahí Nos cambió el mood para bien Sí, sí ¿Estaba pasando algo malo? No, pero viste, es un programa este que se nutre de las energías de la gente que llega Ah, es ese Ah, bueno ¿Tocó el viernes pasado Cat Power? ¿Eh? ¿Tocó el viernes pasado Cat Power? Sí ¿Tocó acá? Ayer fui a ver a Silvia Pérez Cruz Mirá Al Teatro Coliseo, no sé si la conocen Es una maravilla Después la podés poner, Silvia Pérez Cruz Es una maravilla Yo creo que es de las mejores cantantes que debe haber en este momento Una maravilla Estaba con Liliana Herrero y María Gadú de Brasil La vamos a tener que escuchar Mirá, y ponelo, pulpo Ahí está, Silvia Pérez Cruz Mirá Ahí está Me he chitado en mis ensueños Muñequitas en toda la Bueno, bueno Como que de pronto nos pusimos Y qué pasa Está bueno A vos cómo te dice, flor o jazmín Flor Flor Porque no sé por qué es jazmín me viene Porque es flor jazmín Ah Porque me he aprendido el nombre Flor Nico Nacho Nati Ahí va Che, bienvenido O vos no me dijeron, eh El pulpo El pulpo Ah, vos te presentaste Bueno, acá estoy, chicos Bienvenido Muchas gracias por venir No, por favor Es un placer ¿Qué contás, loquito? ¿Qué conto? ¿Vos qué contás, papá? ¿Qué contás, loquito? ¿Qué contás, loquito? Algunos veces lo habrán recibido en una entrevista Diciendo, ¿qué contás, loquito? ¿Qué tal mi día hasta ahora no...? ¿Y cómo sigue, por ejemplo? Bueno, es una hermosa pregunta La reformulé un poco a Nacho Nomás Mirá ¿Tienes que contás, loquito? ¿Está bien o no? Tranquilo Mi vida O sea, no arranqué hace tanto el día Ajá A ver qué pico es Porque viste que... Ayer me costé tarde Ah, bueno Yo voy medio nocturno Sí Estoy medio arrancando De hecho Bueno Acabo de levantarme Por ello notarán mi voz No Ya llega Este No, no arranqué hace tanto Hice algunos Unos trámites así Bancarios Y ahora me estoy yendo ¿Te da paja eso? ¿Los trámites bancarios? No, trámites Puedes apretar un botoncito Ah, no Desde tu casa Desde tu casa Obviamente ir al banco Nadie quiere ir al banco No Después y... Bueno Después de acá Me voy a casa Voy a ver si... No sé Qué es lo que hago Hice un poquito de ejercicio también ¿Qué haces? Como para estar... Estás muy bien Si te ves ladito Si haciéndote que... TRX ¿Qué es TRX? Ah, es el remo Todo laburo Todo laburo con mi propio peso Bodyweight Escuchalo ¿Tenés en tu casa un TRX? Un TRX me lo compré en México Ahora Que estaba rodando El TRX, perdón Es el coso este Que haces así Con la tasa en la pared Ah, bien Podés hacer todo con eso Ah, o sea Yo estoy haciendo una de las funciones Pero se puede hacer un montón de ejercicios Podés hacer abdominales Podés hacer pierna Podés hacer glúteos Claro, ¿cuántas veces a la semana? Bueno Cada vez que me acuerdo Bien ¿Te acordás? Dos o tres veces mínimo Yo en una época Corría Hago running Ahora no estoy teniendo mucho tiempo Porque el running sí que te... Tiempo, tiempo Tiempo y energía ¿Cuánto has corrido? No estoy teniendo energía A lo máximo 11 kilómetros 11 kilómetros en una hora Eso es lo máximo Muy bien Pero ahora bajé un montón Está re bien igual 11 kilómetros en una hora Sí, sí Por ese promedio lo bajé un montón Un montón Bueno, y de acá me voy Viste que el sábado fue el cumpleaños Estela de Carlotto Ajá Abuela de Plaza de Mayo Sí Y me invitaron al cumpleaños Hoy a la tarde ahí en Abuelas En la calle Ceballos Y también voy a ir al cumple Después me encuentro con Andrea Garrotes Una amiga actriz Que vamos a leer una obra Que quiere que yo lea Para eventualmente Para hacer la voz Dirigir Claro Ah, perfecto Vas a actuar Quizás dirigirla Ah, bien O sea, te invitan a leerla A ver qué te parece ¿Y cómo es la onda? Si no te gusta Leís Reina no estoy O leís no puedo O leís no me gustó Vamos a ver Aparte la está escribiendo ella Se modificará un poquito Sí, la está escribiendo ella Ella tiene ganas de que la lea Porque tenemos ganas de hacer cosas Hace 25 años Bien Y es una gran actriz Y es una gran actriz De ahí vuelvo para casa Usé un mono Y mañana voy a usar otro mono Porque mañana voy a otro programa ¿Quién te viste? Rocío Lacerre Ah, perdón ¿Vas a PH mañana? No, PH fui el sábado Ah, ok Mañana voy a Socios del Espectáculo Perfecto Acá no hay 13 Y acá no viniste con trajecito Para Socios te ponés trajecito Me pareció Me pareció que era un ambiente más importante Sí, sí, sí De hecho, pará, tenía Dijo, tengo un saco Bueno, si quieren ¿La mochila lo tenés en la mochila? No, no, no No lo tenés No lo tenés en la mochila Saco no, pero tengo un busito Busito de una época muy linda Yo no, ya Yo me suelo probar la ropa de los invitados Me regalaban todo esto Sí, sí, me parece que sí Yo me suelo probar Ya no tengo canje Ya no tengo canje Pero por eso no los nombro A ver Porque me suelo probar la ropa de los invitados Como un fetiche Hice un programa deportivo una vez Que hacía reportajes Mirá qué lindo que es Está bueno Te queda pintado Está bueno te digo Vamos a hablar con Adidas Ah, bueno, hablamos con Adidas ¿Cómo le ha seguido? Adidas, ¿cómo es? ¿Cuál? Original Original Oh, sí Yo, esto, pero tiene 10 años, ¿eh? Ah, está impecable Tiene más o menos 10 años O 8 años Porque yo hacía un programa Que una vez me llamaron De un programa Que tenía que hacer reportaje A deportistas ¿Vos? Sí ¿Y? ¿Divertido? Rarísimo Bueno, pero divertido ¿O no? Estuvo bueno, sí Pero no me sentía muy No soy muy bueno Muy bueno como entrevistador ¿No? No, más que nada A mí me gusta charlar con la gente Claro, no hacer preguntas Sino conversar A mí me gusta también poder Pero también eso estaba bueno Que le des esa impronta Sí, dice Aymar Que quizás es futuro Eh, qué crack Futuro Quizás está ¿Qué? Y está Ternadito ahí Para DT de River ¿En serio? Está Ternadito Él está en el equipo de Scaloni Él está con Scaloni No, pero se hablaba de Upa Se hablaba de Aymar Le hice Aymar Le hice a un Bueno, le hice a mucha gente En un momento me decían No, está Messi También está Messi Pero bueno, Messi finalmente ¿Vos de qué equipo sos? De River Ah Estuve el otro día En la despedida de Gallardo ¿El muñeco? Sí ¿Lloraste? Lloré mucho Bueno, o sea Lloré porque había un ambiente Tan emotivo Claro, más por el ambiente Y además me impactó Todo lo que le pasaba a él ¿Viste? Todo lo que a él le iba pasando Era muy fuerte Era muy shockeante Un tipo pensá que Creo que no hubo otro DT Más exitoso en la historia de River Y como jugador aparte Todo Todo, todo No, la verdad que es un tipo Muy, muy, muy piola Muy inteligente ¿Sentís que al ser actor Cuando llorás Hay alguien que dice Este me está mentirando? Este es mentira Es posible Que en alguna relación íntima Si la chica está enojada Puede salir con él ¿Alguna vez lo mentiste? A mí no me actúes ¡Ah, no! ¡Ay, yo lo retiraría! Está bien Obvio A mí no me actúes A mí no me hagas el A veces no sé qué No te hagas el lindo No te hagas el recurrido A ese recurso No te hagas el lindo No, pero me han dicho Más que Porque cuando uno llora No, no es que yo Yo no puedo llorar de mentira O sea Me puede pasar Que es un recurso Inclusive personal Porque yo soy muy sensible Y lloro Por cualquier cosa En ese sentido Pregúntale, Flor ¿De qué signo es? ¿De qué signo es? De cáncer No es sensible No, por eso Soy cáncer Bueno, ascendente acuario Que dicen que me salva Un poco de tanta sensibilidad Y luna en Géminis Venus en Leo Uy, sabes, sabes ¿Vos, Flor? Yo soy de Virgo Con ascendente y luna en Aries Venus en Libra ¿Entendés mucho todo esto? No, no sé tanto ¡Ay, sí! No, pero Aries, Aries es bravo El Aries es lo que prende fuego Son como Messi Viste que Messi dijo Que el hijo era de cáncer también Y que le pasaba Bueno, Messi es del 25, ¿no? Del junio, creo ¿Y vos de él? Del 30 Ajá Mi hermano del 26 Mi viejo del 1 de julio Uh, lloran todos Tremendo Vos, Nico, de qué signos sos Yo soy de Capricornio Con luna en Capricornio Con luna en Capricornio Pesado, pesado, pesado Tenés todos los Le dicen los Capricornios Y dicen el corazón de hielo Bueno Bueno Y sos como la cabra Que siempre está subiendo Como el tren Que nunca deja de avanzar Pero tengo ascendente En el acuario igual que vos Y me dijeron que me salva ¿Ves por qué nos une la vida? ¿Sabés qué hablábamos hoy? Hablábamos de lo que pensás Antes de dormir ¿En qué? A mí me bardeaban Porque decían que yo por ahí Soy más estructurado No, el concepto era La paja mental Antes de dormir Mucha paja mental Que hacemos referencia No sirve para nada Todo lo que pienses A lo que cerrás los ojos Y pensás algo Que te estimula Positivamente la mente Por eso una paja mental Como los mejores escenarios ¿Qué fantasías Pensás cuando te vas a ir a dormir Para relajarte Y solamente sentir placer Y dormirte? Oh, pasa que No sé si es algo Que yo logro Ah, bueno Eso, eso de las fantasías Pasar a las fantasías ¿Y qué pensás antes de dormir? No, estoy pensando Bueno, cosas medio tóxicas ¿En serio? No, no ¿O por ejemplo? No, tengo que hacer tal cosa Tengo que hacer tal Como pensamientos Que no sirven para nada Tenés que poner lam Tengo que resolver ¿Cuándo te pasa eso? Bien Ayer estaba Viviana Colmenero Ganadora de Gran Hermano 3 Entonces no pensás en nada Es buena O en eso Pensás en Viviana Colmenero La voy a tomar No, yo sabes Como soy tan obsesiva Muchas veces lo que pienso es Bueno, me tengo que acordarte Me empiezo a pensar letras Letras que tengo que aprender Eso pasa mucho Claro Pero tampoco es algo Que me moleste particularmente Yo, porque me gusta A mí me gusta mi profesión Mi trabajo Entonces trato todo el tiempo De sumarle alguna capita Yo tenía un maestro Aleso que decía Si ustedes no pueden resolver Un problema en una escena Te la podés pensar Un poquito a la noche Y el sueño Algo del inconsciente También termina de resolver ¿Qué sería un problemita En una escena? Algo que no te está saliendo a hacer Que no sabés bien Cómo encararla Que no sabés bien Cómo Qué actitud ponerle al personaje En qué lugar ponerte Claro Y ahora yo tengo Por ejemplo Que aprender para noviembre Un Estoy preparando Un personaje de un filósofo En Puan ¿Para qué? ¿Es una serie? Una película Una película Con Benja Neistat Y María Alche Que son dos capos Rojo Y Benja Neistat Y María Familia sumergida Son dos muy buenas películas A mí sobre todo Rojo Me parece De las últimas De las películas argentinas Mejores de los últimos años Además del gerente Pero no El gerente La está rompiendo Sí La vi el otro día Me encantó Sí Me encantó La di con mi familia Me cae risa Y lloré también Sí Está pasando muy lindo Lástima que estamos Solo una semanita Va Nos quedan dos Tres días Igual no es que Quería pasar el chivo No, no Está muy bien Igual está bien ¿Qué decís que quedan dos días? ¿De qué? Claro Hasta mañana Creo que se puede ver En los Atlas No sé si se va a extender o no ¿Ires alguna info? Por ahora no Por ahora no ¿Eso por qué es así Que tan poquito tiempo? Bueno, porque está pasando algo Ahora con las plataformas Y claro Que estamos en un momento De transición ¿Y vos preferís que te vean En el cine? Yo prefiero Para que te vean más grandote Yo prefiero el cine ¿Por qué? Y primero Lo que pasa con esta película Es una película Como subirte a un parque De diversiones con otros Claro Escuchás las risas El entusiasmo La emoción de otras personas Así como En otros aspectos Probablemente Que no la vi todavía Pasa con Argentina En 1985 Digo que también es como Vibrar algo de eso Con otros Porque son como Fenómenos sociales Sí, sí, sí Lo de la película en sí Lo del gerente Es una película muy Donde la gente se ríe mucho Y donde la gente También se emociona Entonces eso con otros Claro Se vive de otra manera Es otra cosa Digo Uno vive para uno Pero también uno vive Para otros No, y vive en sociedad Por eso Vivir con un otro Uno se hace En relación a un otro Sí Sí, pero yo estoy pensando Por el gerente Que te reís Por ahí está bueno Para compartir Yo soy una persona Que me cuesta mucho llorar Si quiero ir a ver mi noche Capaz prefiero verla A mi casa Solo Y dejar que me pase Lo que tenga que pasar Porque si no por ahí Me reprimo con toda gente Alrededor ¿Por qué sentís Que te cuesta Porque eres Capricornio También Capri también Sí, Capri Le pasan eso Somos mesdurengos Pero bueno Alguien diría Nos van a agarrar Este informe Algún dice Hablando de los Bueno, no importa Está bien Hay gente que No, porque el tema De la astrología Viste Yo cuando era más chico Decía Es una boludez Y a medida que vas creciendo ¿Por qué sé tanto De Capricornio? Por ejemplo Porque una vez hice Un personaje Que era de Capricornio Entonces Hablé con mi astróloga Y directamente Me dio todas las ¿Cómo es esto Que hiciste un personaje Que es Capricornio? ¿Te dan la data? Decía En un momento Se decía No, porque este es de Capricornio Y vos dijiste Me agarro de acá Me agarro de ahí Y te dio un montón de información Fue un montón Ah, mucha herramienta Poética Digo, que podés creer o no Pero digo Hay un montón de data Un montón de data visual Sensorial ¿Y sentís que es una característica Que debería estar En todos los personajes Que alguna vez te ofrecen? Tipo, che Este de Pisces Te hablaría mucho del personaje Este de Capricornio Julio Chávez labura así Mucho con el tema De los cines Y claro Porque te pone Otra impronta distinta ¿Es qué? Sí, es así Leo ¿Cómo es el proceso? Porque muchas veces Vamos a tener sentado A un actor de la talla De Leo Hay que agradecer Gracias No, no, de verdad No me siento Pero bueno No te sentís No, no No me gusta No sé si es algo que me gusta Entiendo Por ahí pensás Que estamos hablando De otra persona Cuando decís así Pero sos vos No, sí, sí Bueno Hablemos en 30 años Ahí sí No, no Pero pasa de verdad Y nos pasa a todo Y nos representás encima En el mundo ¿Cómo preparás un personaje? O sea Es un laburo Es más laburo La previa Que la grabación ¿Cómo es? En la previa Lo que vos vas tratando De encontrar Es esto justamente Esto de que Cuando me voy antes de dormir Pienso No sé cómo lo voy a hacer No sabés bien Qué va a pasar A mí por ejemplo Con el gerente Lo que me pasó Fue que un día Yo muchas veces Laburo en casa Tranquilo, solo Me relajo Whisquisito Pinkung Alguna cosita ¿No? Que te abra la percepción De la conciencia Relajación Como quieras llamar Lo que necesites Y en un momento Se me aparece mi abuelo Sí Y yo no sabía Porque yo tenía ya Un bigote Para el personaje Que me hacía acordar A mi abuelo Y se me vino Y me dijo No, no tiene nada que ver Luis con este personaje Y de pronto Dije Bueno, lo voy a agarrar Y empezás a convivir Con algo de eso Y empezás a dialogar Pero todo muy consciente Esto, estos pensamientos Sí, sí, sí Si no Uno cuando está laburando Estás como en algo En un estado medio hipnótico A uno mismo Estás como en una frecuencia Que no es la frecuencia Tratás de nadar En un agua En una especie de gas Que es diferente Al ¿No? Es como si pasaran Otras cosas Como que te moves En otra frecuencia En otro Que es la imaginación Y entonces, bueno Vos incorporás cosas Y eso te va llevando A lugares Digo En el caso del gerente No es que yo lo hice A mi abuelo Yo no me puse A laburar a mi abuelo Pero sí Dejé que él me acompañara Y dialogar algo con él Y eso me fue llevando A un Probablemente A una tercera De pronto yo me veo En el personaje Y parezco mi abuelo Parezco mi abuela Parezco Digo Hay algo ahí de ese mundo Que yo lo volví a traer A mi imaginación Y jugás con esos elementos Y eso es así Ponerle esa noche Agarraste Y son muchas noches de esas Sí Porque después vas Incorporando texto De pronto cuando te toca Hacer un personaje real Como cuando me tocó Hacer cópola O un cubano O cosas Personajes reales Ahí sí Vos ya tenés videos O tenés cosas Y mirás Y mirás Y tratás de De entrar en ese ritmo Como un bailarín Le puede pasar Que tratás de aprender Un acorio Vos tratás de aprender Cómo habla otro personaje Claro Y eso tiene que ver Y qué más fácil O más difícil Digo Porque también tener A quién imitar Es también una presión Porque tenés como La vara muy clara Sí Pero también tener Que generarlo de cero También tiene su dificultad Claro Muchas veces vos Aunque no tengas Un personaje real Tratás de encontrarlo Sí Porque siempre las respuestas Están en la vida Sí Claro Cuando vos Y tratás de encontrar Algo que te inspire Para decir Este personaje Este personaje es así Tiene esta energía Claro Y bueno Hay personajes Que lo necesitan Más que otros Digo El filósofo No sé si lo voy a hacer Desde ese lado Sino que tiene Mucho mío también En algún punto Pero también yo conozco Un poco El mundo de la sociología Bueno ¿Siempre te tomás Este trabajo En cada personaje Encontrarle Pensarlo Recordar a tu abuelo A alguien de la calle O no sé qué Lo que pasa Que yo Cada vez más A medida que voy Creciendo El trabajo Es más Es más ¿Ves lo que empieza a pasar? Por eso me traigo dos remeras Ah ¿Ves lo que empieza a pasar? Todo te queda sexy Oh hermano No, no Pero ves lo que empieza a pasar Vos decís No querés abrir Yo me veo a veces En informes Digo Mirá lo chivado Que estaba Bueno no importa Mirá yo ni lo había visto La gente va a entender No bueno Se entiende Se entiende Como persona Aparte de eso es bueno ¿Querés que nos mojemos todos acá? Quiere decir que estás largando toxinas Estás despilfarrando sensualidad No, estás largando toxinas Bueno ¿Cuál era la pregunta? No, yo te pregunté Si siempre Ahora dijiste Que ahora de grande Por ahí sí Te tomás el trabajo Ahora de grande ¿Sabés lo que me pasa? Que es como si Cada vez más Lo hago más para mí Ah Es cada vez más para mí Es como si fuera más para mí Y para la gente No para el éxito Se podríamos decir Bien Me parece interesante Más hay que hacer Claro No hay algo A mí no me importa tanto Obviamente que me importa muchísimo Vos decís la película Que la vea todo el mundo Cuando algo te gusta Que lo vea todo el mundo Ah, pero por eso Porque te gustó a vos primero Pero claro Si a mí no me gusta primero Yo prefiero que no la vea nadie Me ha pasado Y haces el proceso de armar una película O sea ¿En qué momento Por ejemplo Conectás con verlo Con la crítica Con O sea ¿Cuándo te pones en modo bueno? A ver esto ¿Cómo quedó? En general No lo No es que me ponga No hay esa instancia Pasa Que yo prefiero Que la gente Primero que la gente Diga Che me encantó O no me gustó Digo Vos lo ves eso en la gente Yo no puedo ser objetivo conmigo No es que yo pueda ahora Sentarme a ver el gerente Decir Ah, acá está bien No, al contrario Yo veía el día El estreno El otro día El preestreno La tenía mi vieja al lado Y a pesar de que todo el mundo Se estaba riendo Yo estaba pensando A la gente No le está gustando ¿Por qué sentías? O sea, siempre sos muy Demasiado crítico Pero no crítico Pesimista Es como que no Un poco Esa cosa No se debe ser Esa cosa rara Que estoy pensando Es algo del ego Sí Es algo del ego No les está gustando No les está gustando No les está gustando Y en un momento Hasta la mitad de la película Digo, mamá Es una verga Vos te está buena ¿Vos te está buena? Sí, Leo, sí, Leo Diciendo Estaba llorando Riendo Encima es tu madre ¿Qué te va a decir? No, bueno Más mi vieja Pero yo veía gente Que se estaba cagando de risa ¿Igual pensabas Que no estaba tan bueno capaz? Sí, que yo Que estaban todos bien Menos yo No, no Bueno, bueno Pero de verdad te lo digo No, pero está bueno que lo diga Porque a un montón de gente Le pasa eso A todos nos pasa ¿Qué pensás en esas oportunidades? Tipo, bueno Es mi mente Y entiendo que siempre Me llevo a estos lugares No es real O No me quedo contento con mi trabajo ¿Cuál es la conclusión que sacás? Yo sabía Yo me quedé re contento con mi trabajo Porque yo mi trabajo fue muy bueno Porque tuve mucho elogio De parte, digo Estaba feliz el director Estaba feliz los actores Estaba feliz todo el mundo Todo el mundo me decía Y toda esta cosa de mi abuelo Esta alma Que entró en la película Y que entró en la línea de la película Era un alma que estaba dando vueltas Y un espíritu que estaba dando vueltas Que era el de mi abuelo El de mi vida El de las posibilidades De las segundas oportunidades Porque por eso entró mi abuelo Porque mi abuelo es un tipo Que no pudo tener una segunda oportunidad Mirá Entonces fue como una manera De ponerlo ahí Y decir Te voy a dar yo la segunda oportunidad Mí ¿No? Entonces por eso tiene esa alma Yo sé que eso está Y eso es lo que a mí me encantó Del trabajo Y después yo viéndolo Digo bueno ¿Qué sé yo? Puede funcionar mejor Porque no depende de vos Pero entonces por eso Más allá de que si se reían O no Vos ya estabas contento Con todo el trabajo que habías hecho No de... Claro Porque después ya no depende de vos Claro Wino es un genio El editor es un genio La música Todo Y la película está buenísima Pero vos podés hacer un trabajo A veces que la edición Por eso en ese sentido No es lo mismo Que subirte arriba a un escenario Y estar ahí Un segundo de más Que te quede en la toma Ya no es graciosa ¿Viste? Exacto Entonces claro No depende solo de vos No Claro Entonces esa era la primera vez Que se veía Y que se lanzaba frente a la gente Vos estás inseguro Estás como No sé Perdón Este es gerente de la marca No sé Viste me sorprende también Cómo se nombra tanto la marca Sí, a mí también Pero hubo un arreglo ahí Porque la marca Me regalaron No, a mí me regalaron una Pero mínimo Me regalaron una televisión ¿No hubo un arreglo? ¿Solo de no? O sea que vendiste Una televisión grande Linda para ver el Mundial Y otra para mi hija Bien Porque la marca está presente Todo el tiempo Con nombre y todo No, no está mal Y además me pagaron Digo yo Yo hice la película Un extra fue la película No la hice gratis La hice y me pagaron bien Pero no me pagó Noble No Noble Noble John Brooks John Brooks John Noble ¿Existe este gerente? O sea este gerente existe ¿Tuvo todo un mambillo detrás? ¿O fue todo más? Existe pero no de esa manera ¿No de esa manera? O sea existe Es una persona Mucho más probablemente Parecida a mí Que al gerente De la película Un tipo más normal Bueno si a mí Se me puede llamar normal No sé qué conclusiones Van a tener Pero sí Es un tipo como Donde toda la responsabilidad Que hubo en la película Que el que caía Y que recaía Solamente sobre él En este caso No Él tenía una agencia Publicidad detrás Un equipo de marketing ¿De verdad en la marca La pasaron un poco mal Cuando vieron que Argentina Estaba complicada Con la clasificación? Sí La pasó mal Pero al mismo tiempo También tenía un seguro Cosa que en la película No lo tiene Claro En la película había No se pueden arriesgar A tamaña empresa Pensá que si no perdían Si no la empresa Se fundía Funde Y tienen que echar A un montón de gente Vamos a contar A los que no vieron todavía La peli Que trata de Esta marca de No sé Electrodomésticos Y cosas Que hace Que el gerente Propone esta acción De Como una publicidad En la que Bancamos tanto La selección Que si a Argentina Le tenemos tanta fe Que te decimos Que si no clasifica Al mundial La plata de la tele Que compraste Te la devolvemos Porque Argentina Era obvio Que iba a clasificar Y venía complicada Igual No todavía no tanto Era como Justamente por eso Lanzan la promoción Porque no venía complicada Tenía muy poquito porcentaje Claro No, no era Diego Ah, 2018 San Paoli San Paoli Entonces empieza Claro, tiene muchas posibilidades Pero dicen dale, metele Pero se empieza a partir Empiezan a pasar los partidos Y no clasifica a Argentina Entonces se empieza a poner Repicante mal Y pasa cositas Exactamente Recién Yo te quiero preguntar algo Recién dijiste Ahora de grande Lo hago para mí Y para la gente Y no pienso en el éxito Supongo que en un momento Bueno Igual no es del todo Así, no Digo, uno piensa en el éxito Sí, pero supongo que antes Estabas más Porque es parte de las reglas del juego Es como no pensar en el sistema capitalista En un sistema capitalista Es parte de eso Pero supongo que antes Ponerle más de pendejo Cuando estabas en la vorágine Pensabas más en Bueno, tengo que hacer Hacer, hacer Pegarla Como en esto de Supongo Sí, supongo que esto Esta tranquilidad O esto que estás diciendo Ahora la tenés Porque Ya sos una persona Estás instalada Estás consolidada O porque soy más grande Sí, porque soy más grande Porque los trabajos te llegan Porque Ponerle que estás contento Con tu carrera Porque también me interesan Otras cosas ¿No? Sí Digo, no solo A nivel personal Sobre todo Y sobre todo Crecer Y aprender cosas Que yo siento Que necesito aprender A nivel personal Como enfrentarse Abrir algunas puertas Que todavía no pude abrir Entonces digo A veces los personajes Yo tenía una lista Que me decía Que yo podía encontrarme Porque yo decía No tengo tiempo De pensar en mí Yo estaba como en un momento Medio de crisis Estábamos hablando Hace 12, 13 años Medio de crisis En muchas cosas Y decían No, porque no tengo nunca Tiempo de pensar en mí Porque estoy trabajando en esto Y aquello Tengo que pensar en los personajes Y no sé qué Viste Como que Uno a veces Cuando está en crisis personal Eso te quería preguntar Tenés que resolver cosas Tenés que actuar Y decís Pero quiero ocuparme de mí No quiero ocuparme De un personaje ¿No? Le decía el tipo Y él me decía Bueno Justamente Algo que yo todavía En ese momento no sabía Y que después sí Dice Vos te podés Hay algo del personaje Que podés usar Entre comillas A favor Y claro Y meter ahí algo Viste Purgar algo Me parece Eso quería saber ¿Cómo era antes? En el laborágine Entre película En esto de Tengo que hacer Porque me tengo que instalar O porque tengo que hacer O porque tengo que elaborar La cultura de no estar parado nunca ¿Cómo era tu cabeza en ese momento? De tener que estar reencarnando personajes Más tu vida personal Más tu poco tiempo Más el éxito Más la presión Más el ego Y la competencia No, por eso En ese sentido Vas aprendiendo En principio Pasa que todo el sistema Te lleva medio a una cosa Como vos decís De competencia Sí, medio loquito Medio loquis Pero bueno Me parece que está bueno Digo Hay algo de las reglas del juego Que son así Yo no estaría en este programa Si este programa no tuviera éxito Sí Digo Y hay algo que se forma Que forma parte de esa Y que funciona así Punto El tema es que dentro de eso Y cuando uno logra acceder A esa información Y a ese entre comillas Poder Bueno Hay que ver como se lo usa ¿No? Digo De manera humana De manera responsable Consciente Consciente que estás Eh Qué sé yo ¿No? Como compartiendo algo Y dejando de alguna manera Algún tipo de marca ¿No? Y sentís que en esa vorágine Tuviste algunos pifies Que dijiste Siempre Por supuesto Cosa Pero Yo sobre todo Pero bueno Uno no se pelea Con los pifies Porque no tiene Ningún sentido Eh Pero Y además Cada quien tiene Su propio camino ¿No? En la vida Yo siento que En muchos aspectos Eh En muchos aspectos Eh Volvía No sé A nacer A crecer Uno tiene muchas vidas En la propia Sí Digo Vos te acordás Hace como eras No sé que edad tienen Digo Pero yo me acuerdo Hace 20 años Hace 30 años Y era otro Era yo también Pero también era otro Otro que ya no está Pensás Era otra persona La que estaba pasando por eso ¿Y cómo llevás la comparación? No sé Yo me Yo me Pongo un poco en tu lugar Y digo Vos Darín Contemporáneos Los dos actores Del carajo Y digo Uh Darín está haciendo esta peli Uy yo tengo que hacer ¿Eso pasaba o pasaba? Realmente Por ahí No sé La comparación Porque de afuera la gente empieza Y uno termina a veces cayendo en eso Si lo hacen de afuera Lo que pasa es que mirá No sé si veo competencia Pero digo Vos adentro como Uno se está midiendo Algo te puede pasar En el caso de los actores argentinos Es medio como al revés Hay tantos buenos actores Tantos Bueno Si te empezás a comparar Sí, sí Más que uno compararse Yo creo que Viste que hay como una especie de fantasía De que los actores o actrices Hay algo de la competencia Entonces yo voy a tratar de estar mejor Que aquel Y en realidad Este es un trabajo en equipo Digo Yo cuando trabajé con Ricardo Por ejemplo En una película llamada Nieve Negra O un pájaro sin de nai Desde el año 90 Digo Siempre Me encontré Con un grandísimo compañero Un hermoso compañero Que está peleando Digo Y cada quien hace su camino Cada quien Tiene Uno va aprendiendo Que cada quien Hugo Arana Decía una cosa hermosa Que uno se pone a competir Y a compararse Cuando uno está pensando Si uno se pone a pensar En todo lo que tiene que resolver uno No tenés tiempo Si estás mirando al costado En que eso te conflictuaba En los premios decís Uy, no me lo dieron Y te puede dar un poquito de tristeza Pero Pero bueno Yo Digo a mí La vida Es tan generosa conmigo Que Sería muy mezquino Y medio cínico Empezar a compararme Muy torpe Sería compararme con Con Ricardo O con Julio Chávez Digo bueno Además son un poco más grandes Que yo Pero también hay que decirlo No pasemos ese detalle También hay que decirlo Pero Pero bueno Gracias a Probablemente a Ricardo Así como No sé En España Tuvieron también La Casa de Papel Claro Digo Hay algo de la Del cine argentino Y de las cuestiones Que se expanden Digo Ricardo Y que ganamos todos A tanto O sigo tantos actores Que hay en la Argentina Porque uno se olvida De los actores Ulises Dumont Alejandro Urdapilleta Alfredo Balcón Digo Gente que ya no está Y que ha dejado Una marca Gente que está viva Todavía Como Luis Brandón Y Oscar Martín Viva todavía Digo Y les quedan muchos años Digo Pero Actores Oscar Martín Luis Brandón Y Pepe Soriano Héctor Alterio Digo Tenemos una Norma Leandro Mercedes Morán Gerardo Romano Digo Tenemos una cantidad De actores Erika Rivas Y actrices Que son Que son De un gran aprendizaje Grosso Grosso No, no Para Se aprende mucho De No es lo mismo Saber que uno navega En esa comunidad De actores y actrices Y hoy ¿Cómo elegís proyectos? ¿Por qué? ¿Por el personaje? Porque imagino que te deben llegar O sea Todos quieren tenerte Por la plata A veces sí A veces Si te pagan mucha plata Y además el proyecto es bueno Bueno Quizás el que te pagan Un montón de plata Y el proyecto Es bueno Quizás Bueno Ahí tenés Y hay otro proyecto Que está bueno también Pero hay menos plata Y hay que elegir De pronto tenés que elegir Digo Pero Pero en general Lo que me pasa Es Muchas cosas Con quién es el director Digo A mí me encantaría Por ejemplo Trabajar con Lucrecia Martínez Y a mí Lucrecia Martínez Me ofrece lo que sea Yo seguramente Lo voy a hacer Aunque sea un documental No, claro A una voz en off No, claro Porque hay gente Con la que te interesa Trabajar De pronto Sí un personaje ¿No? En el caso Por ejemplo El gerente Wino me llamó Y yo casi Ya sabía Tenía un pie adentro Porque sabía Que teníamos ganas De elaborar otra peli Con Wino Y es como garantía También de pasarla bien De calidad Pero bueno Sí El personaje Ahora por ejemplo El año que viene Voy a hacer un personaje Que también es un personaje Real Para una serie ¿Qué? No lo puedo decir Es un Es un político Que voy a hacer Y es un personaje Que es un gran desafío Probablemente de los más grandes De mi vida Político muy conocido Del país Contemporáneo Relativamente contemporáneo Upa, upa, upa Interesante ¿Para plataforma? Para plataforma ¿Te pareces? O sea ¿Nos podemos imaginar? Si no tratamos de encontrarla Nada, nada Me parezco Pero bueno Eso está bueno Eso me interesa mucho Después también hay otra película También otro personaje real El año que viene Una película para otra plataforma ¿Cómo están las plataformas? ¿Cómo cambió la industria Con las plataformas? Por eso decís Bueno ¿Qué pasa con el cine? Bueno Por otro lado Las plataformas Están financiando Y haciendo Y apostando Un montón de cosas de calidad Llega Un montón de gente Pueden ver el película Que papá Interesante no la podían ver Obvio Che, estamos para quedarnos Medio hora más Sí ¿Ya se terminó? Sí Ya terminó Así como 15 minutos Nos pasamos 15 minutos Ay, ni me di cuenta Pasa que yo llegué Un poquito tarde No, pero la charla Estaba hermosa Estaba para irte Para irte un día A tomar mate Mañana estoy en socios ¿Qué te ha pasado? Del espectáculo Me voy a México ¡Oh! México y Chile Me voy a laburar Ya que estoy haciendo una serie Para la tarde Qué lindo Bien Che, bueno Tienen que ver entonces El gerente Es buenísima Bueno, gracias Gracias por la charla Por la invitación Por la buena onda Y nos vemos el año que viene Cuando quieras Estás tu casa ¿Voy a ser el jueves? Yo a ser el jueves ¿No? No sé si llego el jueves ¿Cuándo vuelve de México? ¿Cuándo vuelve de México? El rodaje empieza El 20 de noviembre Tengo que estar acá el 18 Estoy medio jugando 19, venite Bueno, es posible Vengo a hablar de filosofía León Espinosa León Espinosa Bien, gracias León Espinosa Un gustazo Un placer Gracias por la buenísima Se quedan con Red Flag Che, que ya viene El Ego y toda la banda Gracias Nos vemos Mañana ¿Mira mi cole? Sí, mañana 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 Chau 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 Chau